Montería en las Cañas de Aroche El sentir de la sierra, así lo llaman aquellos que aman la caza y la cinegética, ver, oler y conocer el entorno que nos rodea, son algunas de las sensaciones que vamos a poder apreciar en este documental, en el que sin duda, las realas serán las protagonistas de la jornada. Hoy monteamos con la Sociedad de Cazadores de Aroche. Si hablamos de Aroche hablamos del jamón ibérico de la Sierra Onubense. Gracias a su clima, esta espléndida tierra reúne las condiciones idóneas para la curación de los jamones y paletas ibéricas que mayor renombre tienen a nivel internacional. El Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche tiene un gran interés turístico, cinegético y gastronómico, y por ese mismo motivo, hoy cazamos en Picos de Aroche. A lema Monteros desde siempre, el Club Deportivo Sociedad de Cazadores de Aroche es uno de los más antiguos de la provincia de Huelva. Su sede, situada en el antiguo matadero, acoge a sus socios para vivir una de sus monterías más esperadas del año, las cañas. Esta sociedad de cazadores disfrutan de un gran número de monterías sociales. Muchas manchas son las conocidas como las chocitas, vegalucera, los ciries o las más famosas por la calidad de sus reses, las cañas y las peñas. Hoy es un coto de la sociedad, que son unas 2000 hectáreas, vamos a cazar unas 1000 hectáreas aproximadamente, que es la mitad del coto. La mancha se llama Las Cañadas, Las Cañadas conocida aquí más vulgarmente, y es una mancha de las mejorcitas que tenemos aquí en la sociedad. Mucho venado, mucho guarro. Se palpa nerviosismo en el ambiente por saber qué deparará la jornada de hoy. Revisiones y anotaciones de última hora. Todo cazador debe tener su documentación en regla, pues la montería dará comienzo en breve. La montería es una de las mejores monterías que tenemos, por los años. El año pasado, batidas, recogidas y traídas aquí, fueron 99 reses. Vamos, yo creo que este año, no sé si la regamos, pero vamos, está buena, está bien. Una mancha que está muy bien y una mancha que nos falta ningún año. A la jornada de hoy asistirán realas provenientes del entorno de la Sierra de Huelva, como Cortegana, Zalamea la Real o el mismo Aroche. Las denominadas monterías sociales, organizadas sin ánimo de lucro por sociedades de cazadores, son cada día más populares debido a sus bajos precios y a los excelentes resultados que en ellas se consiguen. Un ejemplo de este tipo de monterías son las que organiza esta Sociedad de Cazadores de Aroche, a las que por su buen hacer han demostrado a lo largo del tiempo. Ahora ve cómo se tardía. Estas manchas abiertas es complicado, pero bueno. A ver si tenemos suerte y entran un par de guarros y un veneno, ¿no? Por lo menos. Llegó la hora de la vuelta. La verdad, los socios están deseosos de llegar a sus puestos y empezar a estudiar la zona. Monte Arriba, este grupo de cazadores, disponen a dispersarse a cada uno de los puestos sorteados. Esta mancha se caracteriza por ser puestos de difícil acceso, y es este factor el que ofrece la posibilidad de encontrar grandes animales, pues nos encontramos en una finca abierta a la naturaleza, sin cercones ni vallas. Hoy puede cruzarse delante de nosotros ese lance siempre soñado. Realeros y cazadores están a punto de sentir en su plenitud el contacto de la naturaleza. Empezar a sentir olores, al notar cómo viene una res rompiendo monte. Sensaciones únicas, que solo estando en el monte, se pueden describir. Son muchas las expectativas que se esperan de la mancha. La finca abierta a las cañas consta de una extensa masa forestal de 2.000 hectáreas de monte cerrado de eucaliptos, jaras, madroños enclavados y complicados, en la que podemos encontrar especies que buscamos hoy, jabalíes y ciervos. En la que podemos encontrar, en la que podemos encontrar, en la que podemos encontrar. Hoy acompañamos a Juan Pedro y Rafael en su puesto. Tenemos la esperanza de poder tener unos pocos lances, pues las cañas nunca defraudan. Son buenos conocedores de todos los cotos que ofrece la Sierra de Aroche, pero esta mancha en concreto es una de las más esperadas de la temporada. Durante los siguientes minutos, os queremos trasladar al corazón de Sierra de Aroche. Relájese, suba el volumen de su televisor. El sentir de la sierra, sus sonidos únicos y su naturaleza, nos adentrarán en una aventura que despertará todos nuestros sentidos. Realeros, el cantar de los pájaros, roces de jara y el romper de las reses faldeando el monte. Son algunas de las sensaciones que están por llegar, pues la montería ha comenzado. Por si levantan algo ahí, podemos ir aquí. Yo estaba tan fresco de esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El perro va por el cabezo, eso va a ser la puerta nuestra. No, va por el cabezo el perro. No, si no, la tira de tanto y luego la otra. He visto un perro por el cabezo, el perro se ha venido por ahí y ha saltado. Va para abajo, a la Federico va a tirarme. Una cierva. A ver, toma. Yo creo que es chica, es grande, es grande, es grande. Una cierva. La tira. Ahora, ahora. ¿Está parada? ¿Tienes otro tiro? ¿Tienes otro tiro? No. Vamos, va, va, va. ¿No habrá? Está así parada. ¿Tienes malita? No ha pasado mucho tiempo hasta que las realas han levantado del monte las primeras piezas. Perros y batidores son una clave fundamental en montes abiertos como este. El parque natural de Picos de Aroche es uno de los lugares naturales más cercanos de Andalucía y más bonitos de Andalucía. Su sierra huele a romero, a cilantro, a jara y a orégano. Sus sonidos y olores son únicos. Es realmente un desafío para nosotros transmitir las emociones y sensaciones de la caza que sienten nuestro equipo de cámaras y cazadores al llegar al coto y empezar a sentir todas esas sensaciones, al notar cómo viene una res rompiendo monte. Af 죄송ando. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No has visto, pero... Mira, un guarro. Un guarro, un guarro. No me tiré para allá. No te arrepientas de mi pierna. No te arrepientas de mi pierna. No. No. No, no, no. No. Ven, está pataleando ahí, lo ves, lo ves, ahí está muerto, como lo he escuchado, madre mía. O sea, aquí estamos, aquí se ve bien, así lo paro, lo paro. No, 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 no. No, 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 no. Indescriptible la emoción de Juan Pedro y Rafael tras abatir su segundo lance. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Ahora, por ti te va diciendo para mí, podemos correr para ver frío. Claro, este lo que tiene ahí para ver, se ve perfectamente. Ahora primer tiro, ¿cómo se me ha ido? Esa puerta es mía también, entonces es mía. ¿Cuál vino? ¿Cuál vino? Mira, mira un barro. ¿Qué pasa, tío? No, están los perros muy cerca. Están los perros, pero no. Están los perros. Están los perros. Están los perros. ¿Están casados? Están los perros. No nos vamos para este lado. Vamos a pasar. Vamos a peterlao. Observan una cierva que está a tiro, pero desisten de realizar el lance, pues ya abatieron una cierva antes y ahora están buscando una caza más selectiva. Han visto un jabalí grande y saben que tarde o temprano levantará el monte. Es sólo cuestión de tiempo. Me he cogido el último. ¡Dame bala! 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 ¡Que se puede levantar! ¡Ayuda! ¡Ay, el perro! ¡Wiana! ¡H Hin lucky be wisdom! ¡A dónde tienen que salir los bichos ahí! Al carriano. Si no, no los ves, menos mal que ha salido remontado toda마. Le falta ahora que tuviera una boquita normalita, ¿verdad? Es que va, no me lo voy, se me va a acotchar. Ese perro apareció como el que se te llevó un raperuco. Nosotros íbamos harto, tío. Iba por el raperuco, por debajo de los calitos de queso, así, urso. Y le pegué el tiro allá arriba y se enchoó el babado. Pero, dos tienes, unas costillas. Los perreros, los perros. Los perreros. Llegar un descajo a cierva eso, hombre. Llegar un descajo ahí. Yo, yo. Gracias. Cochino, tío. ¿Lo has visto, no? Cochino. A la vuelta al cabezo, tío. No, no, no. ¿No? El guarro ha fardeado todo aquí. Ha ido hasta allá arriba, hasta la misma que la mía. Y allí paró. Y yo viendo, digo, uy, tío, guarro, compadre. Tío, no lo voy a tirar porque va para atrás. Pero con la misma, pa, 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 pa. Hostia. Digo, ay, viene, 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 viene. Se te ha tapado. Yo no lo he visto. Y yo subiendo, lo he visto. Y yo apuntando y digo, hostia, tío. ¿No ha sido el que se lo ha levantado? Ahí se ha levantado y ha faldeado. Y el venado, ¿no lo habéis visto? Ese se ha volado por la trocha al pino. Igual, mi compadre tíralo. Le va a dar para ellos. Si viene aquí para ellos. ¿Lo ha pasado por allá arriba? Y el venado que yo he matado, de aquí para allá con una cierva. Cuando yo he pegado el tíralo, ¿no ha parecido aquí la cierva? Sí, claro. Iban para allá. Y en la canada, digo, hostia, tío. Yo no lo veo, no lo veo. Y cuando hace pop-pop, y se para en un claro. Cuidado el tíralo pegado, ¿eh? ¡Pum! Yo no sé, el molino no ha marcado. Yo no lo he visto. Y como, yo no sé. Y ya están. Y ya están. a la montería, un total de trece armadas con setenta y cinco puestos. Han compuesto la mancha abatida hoy. Las dieciséis realas se encargaron de levantar las reses haciendo un trabajo excelente. Jabalíes junto a los ciervos dieron la cara en este paraíso natural llamado Los Picos de Aroche. Los Picos de Aroche Los Picos de Aroche Un año con ilusión por delante nos queda para esperar la próxima temporada y volver a montear por esta preciosa tierra. Bueno, pues esto ha sido la cacería de hoy. Nos hemos escapado malamente. Si todos los los picos de Aroche. ¡Feliz Navidad! Esta sociedad de cazadores se caracteriza por ser una sociedad de amigos. Tras la finalización de las monterías realizadas se reúnen para comentar las vivencias vividas durante la jornada, comentar esos lances y anécdotas que la sierra les ha dejado a su paso. Y al vibrato de una guitarra flamenca y el buen calor de una candela se comentan y narran las anécdotas de estos maravillosos animales. La pluma, el abanico, el lagarto, el secreto y las maravillas de carnes ibéricas que ofrece la tierra de Huelva son otras de las protagonistas de la jornada. Pero si de protagonistas tenemos que hablar, sin duda las realas fueron el alma de esta montería. Su labor insaciable de búsqueda hicieron saltar muchos lances soñados. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos con esta bonita jota andaluza típica de Aroche. Hasta la próxima. Se menean cuando paso la barandilla del puente. Se menean cuando paso y a ti solita te quiero. De las demás no hago caso. Te pediste la mano, yo te la legué. Anda a mi casa y coge la del almiré. La del almiré, niña, la del almiré. Me pediste la mano, yo te la legué. Reboleate. 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 La mantita que por eso, la mantita que por eso, reboleate. 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 Re niña copra de amores, en la sierra de Aroche, sierra de flores. Reboleate, la mantita que por eso, la mantita que por eso, reboleate, reboleate, la mantita que por eso, la mantita que por eso, reboleate. Reboleate, reboleate.